muy buena gente bienvenidos a 7 days to die estamos en un nuevo capítulo estamos acá y vamos a continuar un poquito donde nos quedamos la verdad estoy acá con mi beta infinita todavía no la parcharon parece sigue todavía infinita ven gente no muere no muere gente perfecto gaste mucha gasolina pero miren todo lo que conseguí mira voy a hacer más hice paquetes de coso ven entonces lo escondo más más paqueteado ven gente perfecto lo que sí vamos a ir a visitar ya que estábamos acá el capítulo pasado me encontré eso ven a ver a ver lo que sirve llevar bate porque por la duda ven gente unas ruinas acá abajo qué carajos una ruina de abajo de acá en la en esto no sé cómo se llama el cañón y quiero ver qué hay seguro que va a haber zombies allá hay un puente a mí me miré qué es que dice una vez gay national forest dice forest nacional no creo que hay muchas cosas interesantes mira hay zombies por ahí pero bueno vamos a revisar a ver qué hay me voy a pegar una vuelta hasta allá a ver qué hay por allá primera y mira gente hay una mina de metal si a ver vamos a a ver si capaz no sea cosa que la mina de metal infinito acá también me está jodiendo gente mire 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 metal infinito también gente todo esto es inmortal a ver voy a limpiar un poco el área me está jodiendo gente mire esto no esto no pero mire esto esto me da piedra por ejemplo pero ahí este que dice 600 me da metal mira pero me cago en todo gente metal infinito también mapa mira dónde está el metal infinito a ver acá estamos en el chetado ya en metal infinito infinito ahí estamos ya tenemos esquito infinito y metal infinito gente fuera de joda después vendrá a farmear si encuentro una beta de nitrato plomo acá abajo seguro que también es infinito hay que fijarse qué mierda hay un coche que ha metido ah mira el puente roto ahí o una mochilita ok bueno tampoco hay mucho poquito metal what the fuck no estamos revisando el gran cañones y eso qué carajo es ahí hay algo eso no sé si es plomo o metal abajo de esa estructura en qué parte estamos mire 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 después tenemos que venir a ver esto bueno no encontré ni beta de pólvora de nitrato o nitrato de pólvora mejor dicho no encontré ni beta de eso ni de plomo me gustaría haber encontrado acá a ver si consigue también esos metales infinitos pero no ahí hay plomo me parece o metal no sé qué será eso pero habría que revisar también pero hay que subir para arriba bueno vamos a revisar esta zona encontré bueno metal y esquito en cantidades industriales bueno infinito mejor dicho no industrial infinito gente ok no sé qué carajo esto como una mina medio rara ahí hay gente what the fuck y este soltó algo me sangrentó me dio sangrado a ver bolsa oh de ello el cazador ese lo tengo ya eh todo completo ya nada interesante perfecto pues no hay mucha cosa eh solamente encontré esta oh ahora puede que haya algo bueno ahí eh puede que haya algo bueno acá acá en esa estructura no hay nada básicamente eh jaja vamos a ver qué hay hay zombies obviamente son los que corren no ok 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 acá hay algo bueno eh en serio esta porquería me da Bloqueado Ahí viene un zombie, ¿eh? Esperen que lo ayudo si lo rompo la cabeza acá Ahí vamos Muerto ¡Oh! ¡Qué guapo, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí vamos, ¿eh? ¿Vos qué querés, compañero? Dejá de romper mi estructura Ahí vamos ¿Muerto? Me dio la experiencia, ¿no? Sí Ahí hay como una especie de camino raro A ver Ahora vamos a ver, ¿eh? Eh, una mesa de trabajo destruida Bueno, bueno, metal y cinto de embalar Bueno, bueno Todo sirve, gente ¿Cómo me pegó eso? Te pegan desde el suelo, ¿eh? A ver ¡Uh! Una acá De nivel 5 Bueno, no importa Ya tengo una, pero Está bien Hay muchos caminos así cerrados, ¿eh? Quisiera ver qué son Mira que hay un camino cerrado Pero está abierto ahí abajo, ¿eh? Ahí voy a ver Ya voy a ver, gente Vamos a agarrar todo esto primero Armas Nada Bueno, bastante bien para vender A ver Oh, mira Placa de activación Uno por uno Perfecto Y... Nada Bien Mirá, mirá, mirá Hay una He escondido dos cofres, ¿eh? Bueno, y nada En serio Embalaje sellado A ver Oh, bueno Bastante bien Bastante bien Un ataúd Un ataúd Otro ataúd, gente Sepultaron a muchos acá Y acá está abierto Ya, mirá No hay nada Ok Bueno Está bastante bien, ¿eh? A ver abajo No me fijé Hay otro ataúd ahí abajo Un ataúd intacto ¿Y esto? Es una tumba, ¿no? Es una cosa, esa Sí, sí Una rapida, digamos No creo que haya nada acá, ¿no? Bueno, la verdad no hay nada, ¿eh? No hay nada del otro mundo ¿Eso qué es? ¿Lo ven ahí algo flotando ahí? ¿En el cielo? No sé qué sea eso, ¿eh? Lo que voy a hacer, gente Es aprovechar que está La mena infinita de metal Esta Y tengo por ahora Tengo Un poco de ¿Cómo se llama? De Esta, ¿eh? Tengo un poco de gasolina Así que lo que voy a hacer Es farmear metal, gente Para aprovechar A sacar metal, ¿no? ¿Qué es eso? Mirá Estuve rompiendo un poquito Para ver si ¡Uy! Sigue rompiéndose, ¿eh? Porque ahí hay Ahí hay Nitrato de pólvora Me parece, gente Creo que es eso Que está ahí ¿Ven? Y quiere ver si llegaba Cabé un poco Y empezó a demolirse todo, ¿eh? ¿Ven? Mirá, mirá, mirá Todo esto es arena, supongo Arena fina, ¿eh? Bueno, bueno Todo sirve, ¿eh? Lo agarré todo lo que podía, ¿eh? Pero quiero ver Si llegaba hasta ahí Y se rompe, ¿eh? Mirá, mirá Ah, no Mirá, mirá Mirá, mirá Como se rompe todo Gente, gente Miren lo que encontré Encontré una beta de Nitrato de pólvora, ¿eh? Voy a ver si es infinita, ¿eh? Mira el plazo de cueva Que me cabe, ¿eh? Estaba acabando acá Para, como había ahí arriba Dije, capaz que llegue hasta abajo Y no sé Me iba a revisar A ver si encuentro Y efectivamente He encontrado A ver si es infinita, ¿eh? ¡Eh! ¡Me dio uno de oro! ¿Qué diablos? Me dio uno de oro, ¿eh? ¡Ah! Con razón Estuve encontrando Dependiendo de lo que voy cavando ¡Eh! Hay zombi, ¿eh? Compañero Y acá hay Y acá hay plomo, ¿eh? Ok Un peso de bug se hizo ahí Pero bueno, está bueno Tengo Aunque sea No hay infinito No hay mena infinita, gente Pero ahí tengo una buena mena Para venir a A farmear, ¿eh? Saqué buena cantidad Y encima conseguís Oro y plata De vez en cuando Eso está bueno también, ¿eh? A ver la cantidad Eh... Bueno, no saqué tanto Tampoco, ¿eh? ¿2.400 nomás? Sí 2.400 nomás saqué, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Estaría bien uno de estos De infinita, ¿eh? Conseguí muy poco de estos, ¿eh? Se hace demasiado raro a mí Y acá hay plomo, ¿eh? Se derrumba todo Guarda, guarda Ok Ok, gente Guarda que se derrumba todo Ok, vamos a agarrar Vamos a agarrar que se va Mira, me hiciste caga todo Hijo de la puta Estoy juntando plomo Estoy juntando arena, digo Déjame joder Toda la que puedo, ¿eh? Perfecto Ahí vamos Mira el terrible huraco que hice, ¿eh? Pero bueno, hay que seguir Vean que hay plomo Y... Y ni trato, gente Está bueno para venir a acabar Mira, mira, mira Cómo se rompe todo, ¿eh? Algo es algo, ¿eh? Me gusta, me gusta esta zona, ¿eh? Voy a... Mientras de salir por acá A ver si puedo salir What the fuck Ahí todo buggeado Ahí vamos, ¿eh? Perfecto Me voy a agitar la cueva que hice yo Mira el plazo de huraco Que se hizo ahí, ¿eh? Bueno, bueno Bueno, bueno Me gustó, ¿eh? Tengo mena de... Al menos tengo mena de esquisto Y de hierro infinita, ¿eh? Me voy a la mierda Porque se está haciendo de noche Y quiero ver si puedo continuar Un poco el tema de la casa, ¿eh? Bien Tengo que ver cómo hacemos Para hacer una entrada Mucho más fácil, ¿eh? La beta está por acá Tengo que hacer una entrada Mucho más fácil Para poder bajar directamente Al cañón, ¿eh? ¡Muerto! Todo esto me va a dar carne podrida, gente Para el huerto Hogar dulce, hogar, gente Vamos a dejarlo este por acá Ahí, perfecto Y... Tengo... Oh, ¿esto se fraguó todavía Desde que me fui, ¿eh? Y ahí tengo... Uf Mucho... Mucho arbolito por cosechar, ¿eh? Para cortar, digo Vamos a guardar la camioneta Porque ya no hace falta ahora Perfecto Qué guapo, ¿no? Mi garage, gente ¿Puedo hacer motosierra de nivel 5? ¿Yo tengo de nivel 5, gente? Motosierra A ver, a ver, a ver Motosierra Motosierra ¿Dónde está la motosierra? Por favor Acá Nivel 4 tengo yo, ¿eh? No tengo nivel 5 La voy a hacer, ¿eh? Eh... Parte de herramienta de motor Esto Perfecto Esto lo voy a destruir Para que me dé más Motor Acero forjado Y manillar de bicicletas Tengo que hacer otro manillar, ¿eh? Oh Tengo las bicicletas bloqueadas Qué bien, ¿no? Porque justamente no subí eso En el screenpoint A ver, a ver Vamos a subir uno Uno, gente Ahí vamos Ok Un manillar de bicicleta Perfecto Y ahora me hago la motosierra Nivel 5, ¿eh? Me quiero A ver Me quiero hacer, gente Esto Que al final no lo hice Pero necesito resortes 10 Y no lo tengo, ¿eh? No lo tengo Tengo 3 nomás Ok Voy a venir a hacer la motosierra Que no sé cuánto va a tardar Motosierra A ver Motosierra ¿No tengo todavía? Ah, motor y manillar Acero forjado Bien Motor tecnia Sí Acero forjado Tengo Y ¿Qué más será? Manillar, ¿no? A ver Motosierra Ahora sí Fabricamos esta Mientras se hace Voy a ir a buscar Un par de autos Esto es de las 10 de la noche ya Estoy todo loco, gente Me importa nada No me importa nada Voy a buscar autos Ok Conseguí 8 Y creo que no hay más autos Por acá Y este No me dio resortes Perfecto Pero 8 creo que Estas tengo Tengo que ponerme A farmear autos Gente Desde el día Cuando empiece a pasear Por la ciudad Tengo que empezar a farmear autos Porque si no No tengo resorte ya Vámonos a la mierda Vámonos a casa Ok Tenemos Motosierra Nivel 5 Voy a ver si puedo hacer eso De la A ver, a ver, a ver Dame, dame, dame Esto, ¿ven? A ver Hacha Hacha Esta voy a hacer gente Un minuto Para que Ah, mierda Que tarda, ¿no? Ok Tenemos el hacha Esta se la puedo poner Supuestamente a esta La cosa es que quito Porque es nivel 5 Y no tengo 4 espacios Tengo 3, no más Saco esta Y le pongo esta Quiero probar Que tanto daño hace Eh Daño de ataque poderoso Daño de cuerpo a cuerpo Pero aumenta el daño Para madera Vamos a ver Vamos a ver gente Ahí vamos, eh Aumento un poquito El gama a gente Porque no se ve nada Voy a ver Uno Dos Tres Eh, ¿de 4 golpes? ¿De 4 golpes 300 de madera? A ver 5.370 Tengo, ¿ven? Aperto ahí A ver 5.370 De madera Vamos a probar otro ¿Eh? Sí 300 de madera Da, ¿eh? Ahora vamos a probar La motosierra La motosierra Lo que quiero probar es Si también se puede poner Modificaciones de estas ¿Eh? A ver Primero Ah, se puede poner La del hacha Mira, eh Cortamadera Se puede poner, eh Y le voy a poner Ah, este no se le puede poner, eh Guarda, guarda Que no se le puede poner Este del hacha, eh Ok, pero el cortamadera Sí El bidón de cosas También se le puede poner Hay que tener en cuenta Que cuando le ponga el bidón Va a aumentar un poquito El daño, eh Pero vamos a probar 300 de madera, eh Da la otra, eh También da 300 No cambia La velocidad puede ser Que sea más rápida No parece que cambie mucho, eh Bueno, hay que decir Que sí Se ve un poquito más rápido Con la motosierra, eh Pero básicamente lo mismo, eh Bueno, la motosierra La voy a dejar para acá Para romper en casa Y esta la llevaré Para abrir cajas Y esas cosas, ¿no, gente? Ok Está bastante bien, eh Me gusta Me gusta, gente Porque corta bastante rápido, eh Alto que ya he volado pelé, gente Alto que tengo madera de vuelta En cantidades industriales, gente Vamos, vámonos, vámonos Ok Cae todo, eh Cae, cae Uuuh Cae todo Todo cayó Uy, me caí yo también Bueno, bueno También cae, uff Cae todo adentro también, eh Hay que revisar abajo de todo Que yo no revivo Mira, mira la descombro que había allá abajo Y este lado supongo que también, ¿no? Mira Hay que limpiar ahí abajo también, eh Uff Ya tengo este lado listo, eh Ok Va quedando esto, eh Va quedando mucho gente esto, eh Acá tengo que poner más barra de refuerzo Me olvidé de conseguir Me olvidé de traer, digamos No tengo más Y me quedé sin hormigón acá Acá, como pueden ver Mejoré un poquito las puntas de acero De acero forjado Porque esta es la parte Que se rompe más fácil Me parece, ¿no? Acá y acá Una segunda fila Voy a tratar de hacerlo, eh Eso no lo voy a arreglar Porque al pedo Pero Primera y segunda fila Voy a tratar de hacer Todo acero forjado Porque es la parte Donde se quedan los zombies Se quedan los zombies acá Y pegándole, ¿no? Y hasta que caigan Bueno Creo que tengo balas Para tirar para arriba, ¿no? Punta de bala al menos Esto se sigue haciendo Lo voy a cancelar acá, eh Tengo muchas puntas de bala Ya me parece, gente, eh Este no tengo más acá Y acá tengo más Perfecto Tengo un poquito más Tengo mucho, eh Muchas puntas de bala Puse a quemar más metal, gente Ya que tenía metal para quemar Y... A ver, balas ¿Cuánto puedo hacer? Quiero hacer... No, no puedo hacer acá Esta quiero hacer, gente, eh Aunque hay otras que son mejores, ¿no? Expansivas Que podría probar Mira, te pide dos puntas de bala, eh Ahora que tengo muchas Me parece que voy a intentar hacerlo, eh Caja de munición de 100 Está bloqueado Francotirador finalización, dice Ok, ¿tengo que llegar a francotirador Lo más alto que pueda? Supongo que este, ¿no? Uh, me faltan igual, eh Qué guapo, sí Tengo que conseguir eso, eh Eh, no lo voy a hacer entonces, gente Hasta que lo consiga Tengo bala todavía Mira, tengo balas de esas Así que no hace falta Las voy a guardar todas Aparte tengo acá un montón de cosas para guardar Así que... Perfecto Mira la punta de bala que hice Me cago en todo Demasiados, eh Voy a poner a hacer más hormigón Y voy a poner a quemar más piedra, eh Ahí vamos Más piedra a morir Y cemento a morir también, gente Perfecto Y todo esto vamos a guardar Bien Uy, mirá la de... No me rompió nada, ¿no es esto? Mirá la de cascote, gente Uh, tengo que limpiar todo esto, macho Bueno, bueno, yo me voy a encargar de limpiar esto, gente Lo vamos fijando por acá, me parece Encontramos las vetas de... De hierro y de esquito bistuminoso Es infinita, eh Es increíble, macho Es increíble Para el que no lo sepa, gente Está acá, ¿ven? Acá está Creo que si no... Este, si no me equivoco, es de esquito Y este, si no me equivoco Es de hierro, eh Metal infinito Y hierro infinito, ¿ven? Este Esquito infinito Y metal infinito, ¿ven? No me marca este ¿Por qué? Bueno, todo esto es loco esto, eh Y... Nada, gente Bueno, después vamos a seguir cavando ahí abajo Para poder conseguir más esquito Y más hierro, ¿no? Aunque traje igual un poco Ya, bastante, eh Esto lo voy a limpiar todo Ya va quedando de a poco Tengo que terminar de... Eh, ¿qué pasó ahí? ¿Me faltó una ahí? ¿Puede ser? Ok, eh Ah, no, mirá Puse una barra de refuerzo de más, me parece Ok, perfecto, gente Tengo que hacer más de esa barra de refuerzo Me olvidé, eh Tengo que hacer más, eh Vamos acá abajo Como les decía, gente La vamos dejando por acá Espero, gente, que les haya gustado Si ha sido un buen me gusta Por los... Por las menas de metal Y esquito infinito, gente Que tenemos ya Y... Voy a poner a hacer un poquito más De barra de refuerzo, ¿cierto? Ahí vamos Siempre a cada uno, gente Acá voy a poner un poquito más Porque... Este va a estar más fácil Más rápido Ahí vamos Perfecto Eh, la vamos dejando acá Gente, ya saben Si les gustó, denle un buen me gusta Si no, no están suscritos Suscríbanse Cualquiera de mis canal en los comentarios Y nos estaremos viendo En el próximo capítulo, gente En el próximo capítulo Yo sí Voy a ir a hacer misiones de tier 12, eh Que se vea dentro de... Ahora, dentro ratito Hasta luego, gente Chau ¡Suscríbete al canal!!! ¡Suscríbete!